Hola a todos, yo soy la doctora Tania Segura y el día de hoy vamos a hablar sobre los mantenedores de espacio en odontopediatría. El mantenedor de espacio es un dispositivo que normalmente le colocamos a los pequeños que han perdido prematuramente un diente de suido. Y básicamente este aparato se coloca para mantener el espacio y evitar que los dientes adyacentes ocupen este lugar vacío. Para que cuando el diente permanente quiera salir tenga el espacio adecuado y no los dientes salgan apiñados o chuecos. Es importante que sigas las indicaciones de tu odontopediatra sobre el uso y el mantenimiento de estos aparatos, ya que una complicación puede perjudicar tu tratamiento. Y listo, espero que esta información haya sido útil para ti. Si tienes alguna duda, escríbenos y nos vemos pronto en otra oportunidad. Chau!